Ladrón queda atascado en una ventana cuando huía de una tienda en Perú. ...alijar un pequeño comercio en Perú. Sus víctimas lo obligaron a huir por una ventana, pero se quedó atascado y no le fue nada fácil liberarse. Mientras su cómplice lo esperaba con una pistola en la mano, intentaba ayudarlo. Ambos lograron escapar a toda carrera.